Mira, aquí estamos, como cada noche, acompañándonos desde esto que es ¿Qué pasa la mañana? Y bueno, en esta también posibilidad que tenemos a través de la tecnología, tratamos cada día de conectarnos con gente de diferentes lugares, no solamente de nuestro país, de nuestra región, sino también del mundo, bueno, para conocer cómo están las cosas en otros lugares del planeta. Hoy nos vamos a ir a Valladolid, a España, allí al viejo continente, para charlar con Marta, quien amablemente nos ha atendido, nos ha prestado un ratito de su tiempo. Bueno, para saber cómo se está viviendo por aquel lugar del mundo, España, sabemos, es uno de los países más golpeados por el COVID-19 en todo el planeta, pero bueno, poco a poco va recuperando esta normalidad, que no será una normalidad como la que nosotros conocemos, sino que será una normalidad diferente para todo el planeta y para todos los habitantes del mundo. Y por supuesto, España está dando los primeros pasos hacia esa nueva normalidad. Así que vamos a conversar con Marta, que está allí, Marta Rodríguez, en Zaratán, Valladolid. Dije bien, Marta, buenas noches, ¿cómo le va? Pues bueno, muy difícil, con mucha ansiedad, es muy... Cuando empezó la pandemia, creo que es lo que me has preguntado, o me has preguntado sobre la desescalada. Sobre la desescalada, sí. Vale, pues ahora en Castilla y León, que es donde está Valladolid, estamos en la fase 1, hemos pasado este lunes a la fase 2 y pretenden que el lunes que viene pasemos a la fase 3. De todas formas, todavía tenemos el virus por ahí y nos obligan a llevar mascarillas en todos los sitios, en todos los transportes públicos, excepto en zonas donde no tengamos problemas con gente alrededor. El virus aquí ha sido muy, muy, muy difícil, muy complicado. Hemos tenido además un confinamiento total durante 10 o 12 días, no recuerdo bien. Y cuando me acuerdo cuando nos asomábamos, es que no oíamos ni un ruido, era como si no existía nada, solo la naturaleza, no se oía hablar a la gente, no se oía motores, no se oía absolutamente nada. Era como si fuera, no fuera por el virus, sería precioso, pero con el tema del virus era tremendo, tremendo. No oír nada, nada más, bueno, los pájaros y la naturaleza, porque no se oía nada, no veías a nadie, nada, nada. Fue muy duro y está siendo muy duro todavía. Marta, ¿recordás algún momento parecido a lo largo de tu vida que hayan tenido algún momento parecido? No, 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 no. Yo, cuando empezó lo de la pandemia, que nos pilló en Málaga, porque vino la hija de Guillermo, que Guillermo es de Tres Arroyos, mi pareja, es hermano de Graciela, Mirmi. Sí, y vino la hija de Guillermo y nos fuimos unos días a Málaga y nos pilló allí al coronavirus. Yo ya los dos últimos días no salí del apartamento, porque me daba miedo, porque es una persona de riesgo. Y cuando nos vinimos el día 12, el día 14, ya declararon el estado de alarma. Y, por ejemplo, Clara, la hija de Guillermo, que venía por 40 días, ha estado tres meses y medio, porque la cancelaron todos los vuelos y ha tenido que volver el 29 de mayo con un vuelo de repatriación. O sea, que nos hemos estado los tres encerrados bastantes semanas aquí, los tres juntos. Pero muy duro, ¿eh? Muy duro. Marta, ¿y cómo...? ¿Qué crees que pasó para que tuviera semejante avance el virus en España? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué le pegó tan duro a España? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Yo creo, cuando, por ejemplo, el día estuvimos por la zona de Málaga, el último día que salí en Málaga, estuvimos en Ronda, y había muchísima gente, muchísimo turismo. Fue tremendo. Para mí fue muy duro, porque fue el último día que salí, porque estaba lleno de gente. O sea, no había distancia y todavía no había decretado el estado de alarma. Yo creo que afecta mucho también el que, no sé, en Argentina tenéis la suerte de que las ciudades están distantes. Claro. Es como más distancia. Aquí los municipios, bueno, Castilla y León, que es donde vivo yo, no puedo decir que sea muy poblado, porque hay zonas muy despobladas, pero, por ejemplo, alrededor de Valladolid, yo vivo en Zaratan, que está a 5 kilómetros del centro de Valladolid, hay muchos municipios, tenemos en Castilla y León 2.000 y pico municipios, o sea, es decir que vivimos más confinados, más cerca unos de otros, pienso yo, no sé. Y luego hay mucho movimiento, tenemos mucha vida social en la calle, hay muchos turistas. En el año 2018 creo que vinieron 80 y tantos millones de turistas, más los 47 millones y pico que seamos de España. Es decir que no sabría decir el motivo, no sabría, no puedo decir, no sabría. Claro, con semejante tráfico de turismo es muy difícil el control, ¿no?, de un virus que viene desde, no se sabe de dónde. Se supone que de China, pero de allí se expandió a todo el mundo y en Europa pegó fuerte primero, ¿no? Fue tremendo, fue, yo lo recuerdo, bueno, tengo ansiedad todavía, tengo mucha ansiedad. Yo no salgo, yo desde el 14, desde el 13 de marzo he salido dos veces a la calle y mañana vamos a ir a pasar el día al campo porque no hay gente. Yo tengo miedo, mucho miedo, y no me fío de todo el mundo porque está obligatoria la mascarilla, pero luego Guillermo ha salido esta mañana y hay gente que está hablando entre ellos y no tiene la mascarilla. Se respeta bastante, pero hay gente que no es responsable ni tiene sentido común y eso a mí me da pánico. Marta, nosotros hemos recibido aquí noticias a través de los medios. Uno a veces no sabe la magnitud del problema porque a veces depende del medio que lo transmita, lo puede llegar a orientar hacia un lado o hacia el otro, pero recibimos imágenes o noticias de que en algún momento en España los médicos debían optar a quien le daban un respirador. ¿Eso ocurrió realmente? Yo no soy consciente de ello porque yo no lo sé, no tengo ni idea, no lo sé. No te lo puedo decir porque yo soy profano en la materia. Yo sé que se dijo en muchos medios, pero también otros medios lo han desmentido. Entonces no sabría decirte yo realmente si se seleccionó a la gente o no. Yo lo que sí que sé en España es que tenemos mucha gente de la tercera edad y la gente de la tercera edad, ha habido muchas residencias de ancianos, por llamarlo de la tercera edad, porque ahora se llaman de la tercera edad, que ha habido muchos fallecimientos porque ha habido, claro, están en contacto entre ellos, han recibido al principio visitas hasta que se ha iniciado el estado de alarma y son gente con muchas patologías previas. Yo tengo patología previa y entonces es que aquí hay como 8 millones de personas mayores, creo. Mucha vejez, como si decíamos. Entonces eso insuye mucho en la mortalidad. Pero yo no soy capaz de decir si han seleccionado a la gente. Yo quiero creer que no, pero no te lo puedo decir. No, por allí que me cuentes un poquito, en Europa ha habido distintas miradas políticas sobre el tema y de acuerdo a eso los gobiernos han actuado, ¿no? ¿Cómo ha sido, según tu interpretación, el manejo de la pandemia por parte del gobierno español? Bueno, yo creo que tal como lo han realizado, vamos, yo creo que bien. No sé si a lo mejor hubieran tenido que empezar un poquito antes o no, pero ahí estaban los epidemiólogos, los que eran los que decidían lo que el gobierno tenía que hacer. El gobierno siempre se ha basado en los epidemiólogos y en el centro de emergencias sanitarias, creo que se llama. Y son ellos los que yo creo que decidían un poco y el gobierno se basaba en ellos porque ellos también son profanos en la materia. El virus es algo que nos ha pillado todos de nuevas. Y entonces, cuando han declarado el estado de alarma el 14 de marzo, no sé si lo tendrían que haber declarado un poquito antes, no lo sé. Pero de todas formas, yo creo que en el resto, aunque hayan rectificado en varias cosas, ¿quién no rectifica en una situación así? Puedes decidir un tema y resulta que el virus actúa de otra y tú tienes que rectificar. Yo creo que las rectificaciones son de sabios. Entonces, que rectifique me parece muy bien. Lo que no me parece bien es que a lo mejor se obsequen en un tema y no sean capaces de rectificar. Yo creo que tal como estamos ahora, que somos uno de los países que ahora hemos mejorado muchísimo en el tema de la pandemia, el confinamiento y el confinamiento total durante 10 o 12 días, que no lo recuerdo, ha sido esencial y que la gente lo haya cumplido. Porque realmente yo creo que también en general, cuando tuvimos el confinamiento total, que solo excepto los servicios esenciales, ya lo dije antes, es que no se oía nada, es que estaba todo el mundo confinado. Había vídeos de las ciudades, y de todo el mundo yo creo, que se veían absolutamente vacías. O sea, algo impensable. Es como una película de terror lo que ha ocurrido, por lo menos lo he sentido yo así. Como una película de terror que no te podías imaginar nunca yo a mi edad y no he vivido nada, nada, nunca similar. Es que nunca podías pensar que podía ocurrir algo así. Nadie, yo creo que nadie, en sus cabales, vamos. Yo nunca pensé hace cuatro meses, es que si nos pasaba por la cabeza que pudiera ocurrir algo así. Cuando empezó la pandemia, cuando empezó el coronavirus, lo oías. Primero empezó en Canarias, un inglés, luego otro extranjero en otro lado. Y poco a poco fue aumentando, pero como que se reprodujo tan rápidamente que yo creo que no dio tiempo casi ni a reaccionar. Por lo menos eso es lo que he vivido yo. Entonces, no sé si el gobierno tuvo que actuar un poco antes o no, yo no lo sé. Pero desde luego yo creo que luego ha actuado muy bien porque ha tenido muchos problemas con el resto de los partidos para continuar con el confinamiento, con el estado de alarma. Yo creo que el estado de alarma es esencial y el confinamiento ha sido esencial para poder salir de la... bueno, salir, que va, no hemos salido todavía. Seguimos, pero mejorar muchísimo, hemos mejorado muchísimo. Yo digo que yo todavía tengo terror a salir y a cruzarme con la gente. Marta, yo la pregunta te la hacía quizás para tomarlo como referencia, ¿no? Porque aquí en la región tenemos a Argentina que ha tomado medidas de este tipo, digamos, muy restrictivas, pero tenemos a Brasil con un gobierno de derecha que tiene una actitud totalmente diferente, ¿no? Y ante la evidencia de lo que ha ocurrido en otros lugares del mundo parece que los presidentes que son un poco más de derecha tienen un capricho, pareciera, ¿no? De no entender qué es lo que está pasando. Yo, por ejemplo, Reino Unido. Reino Unido tardó el confinamiento y creo que están por 40 y... algo más de 40.000 muertos. Y creo que todavía siguen. Es que yo tampoco quiero juzgar ni quiero... porque es muy difícil tomar estas decisiones. Quiero decir que los gobiernos, bueno, tienen que estar preparados para ello, pero no lo están realmente. Entonces, es que no sabría decir. Por ejemplo, hay países que tienen menos contagios que nosotros, pero tienen más fallecimientos. Entonces, es que tampoco sé por qué hay más fallecimientos cuando tienen, se supone, unas sanidades muy buenas. También he leído hoy que, por ejemplo, Fernando Simón, que es el que nos da las ruedas de prensa todos los días, que antes lo seguíamos todos los días porque... Ah, pues ha subido a novedades. Ah, pues ha bajado. Qué bien. Al día siguiente volvía a subir. Claro. Y todavía más ansiedad. Bueno, pues he leído ayer que sí que realmente está un poco más... parece más leve el virus, pero resulta que es que hay... la edad media de los contagiados ha bajado. Claro. Entonces, lógicamente, la enfermedad es algo más leve. Por eso se considera que es más leve, pero es porque ha bajado 10 años la media de los que se han contagiado ahora. Y eso es lo último que he leído esta tarde. Marta, ¿y qué es lo que ustedes ahora pueden hacer? ¿Ya pueden salir a la calle? ¿Ya están volviendo a una normalidad o no? Bueno, pues es que en España cada comunidad ha tenido fases diferentes. Nosotros con Madrid y Barcelona hemos sido de las más retrasadas porque nosotros al estar Segovia, Ávila y varias provincias tienen límite con Madrid. Y Madrid, el problema que ha pasado con Madrid, que eso es lo que he leído en la prensa, yo no lo puedo confirmar, pero le he leído en la prensa, que muchos madrileños, cuando empezó la pandemia y se habló del estado de alarma, se fueron a segundas viviendas, que pasó con la costa, ha pasado con Castilla y León, pues aumentó el virus. Porque Madrid ha sido una de las ciudades con más contagios y más mortalidad. Marta, bueno, estamos viendo algunas imágenes ahí de Valladolid, esa región hermosa en la que vivís. Así que te vamos a preguntar un poco que nos cuentes. Por lo poco que he alcanzado a leer, tienen muchos castillos, mucha historia. Valladolid es un lugar realmente encantador. Contame un poquito de eso. Sí, vamos a ver, Valladolid es una ciudad histórica, no es la capital, porque en el Estatuto de Autonomía no figura como capital, pero es la ciudad más grande de Castilla y León, está justo en el centro donde está el gobierno de la Junta de Castilla y León. Y sí, realmente la provincia, bueno, Castilla y León, la palabra misma lo dice, Castillos, es una provincia que tiene muchos municipios con castillos, estoy viendo ahí el vídeo. Esa es la catedral que no está terminada. Es el mismo arquitecto que el monasterio del Escorial herreriano, pero no está terminada porque, como veis, le falta una torre y le faltan más cosas. Esa es la catedral de Valladolid. Es hermosa, es un hermoso lugar. Y esa es la plaza de, por ahí está detrás la plaza de la universidad, que la universidad también, con la de Salamanca, pues es una de las primeras ciudades de universidades de España. Es un lugar precioso. Y bueno, esta es la antigua, que es románica, que es a mí la que más me gusta, porque me gustan las iglesias sencillas. Y esta es la iglesia de la Santa María de la Antigua. A mí esta iglesia me encanta. Bueno, es que aquí todos los municipios tienen su iglesia. Las ciudades más grandes tienen varias, pero aquí todas tienen su iglesia románica, sobre todo su iglesia románica, lo que más prevalece. Pero vamos, y en Valladolid hay muchas iglesias, hay palacios, está el Museo de Escultura de Madera Policromada, está el Museo del Patio Rariano de Pintura Contemporánea. Y bueno, tenemos bastantes palacios, tenemos museos, tenemos muchas iglesias, y luego aquí nació Felipe II también, el Palacio Pimentel. Y también ahí murió Cristóbal Colón, ¿es así? Ah, sí, aquí vivió Miguel de Cervantes, que está en su casa, que se puede visitar, y también murió Cristóbal Colón, que también está en la casa, que se puede visitar, el Museo de Cristóbal Colón, y también José de Zorrilla, el autor de Don Juan Tenorio. Por eso en Valladolid está la Plaza de Zorrilla y el Palacio de Zorrilla. Ah, sé que tienen un contenido cultural maravilloso. José de Zorrilla nació aquí. Bueno, seguramente también tienen buena comida, buenos vinos, sé que se producen vinos también ahí. En Valladolid tenemos Ribera de Duero, con Burgos. Tenemos, bueno, como de aquí a 50 kilómetros por la carretera de Soria, tenemos, bueno, hay muchísimas bodegas, está el Vega Sicilia, está el Protos, está Mauro, luego tenemos también denominación de origen de cigales, de rueda, o sea, tenemos bastantes denominaciones de origen de vinos, y tenemos muchísimas bodegas, cuarenta y tantas bodegas o más, no sabría decir, porque yo no soy de vino, ¿eh? A mí el vino no me va nada, pero sí que tenemos muchas. O sea, luego tenemos el Museo del Vino en el Castillo de Peñafiel, que es un castillo en forma de barco, y allí está el Museo del Vino, que también se pueden visitar muchos castillos, ¿eh? Es un lugar bellísimo, ¿no? Cuánta historia. Uno por ahí, cuando habla de España, ¿no? Es tan diverso España, tiene tantos paisajes. Allí la de ustedes es zona de trigales también. Sí, de cereales, sí. Sí, aquí en Castillo y León, en la zona de Valladolid, por ejemplo, es mucho de páramos y de cereales. Tenemos, por ejemplo, la llanura. En cambio, todos los alrededores, las provincias de alrededor, pues estamos rodeados de montañas de la cordillera cantábrica, el sistema ibérico, el sistema central, que nos comunica con Madrid. Entonces, todas las provincias de alrededor sí que tienen sistemas montañosos. Pero Valladolid no, Valladolid es muy llano con páramos y mucho cereal. Bien, bueno, yo algún día pienso ir a conocer qué debería comer cuando vaya a Valladolid, qué es lo que tengo que pedir para comer, para traerme una buena impresión de la gastronomía de Valladolid. Pues la gastronomía de Valladolid es muy variada. Tiene también todos los años el concurso de pinchos, que no sé si sabe lo que son pinchos o tapas. Pues cuando lo que te dan trocitos pequeños es como, no es un plato, tú vas a un bar y pides una cerveza o un aguacola o lo que sea y un pincho, pues un trocito de pan tostado con algo o con muchas cosas. Es que hay pinchos muy variados, de mucho tipo. Entonces hay concursos de pinchos en Valladolid y luego también el lechazo. ¿Qué es eso? El asado. Ah, el asado. El lechazo es lo típico de Castilla y León. No solo de Valladolid, de Segovia también y con ensalada. Y el lechazo con horno de leña. ¿Sabes lo que es el lechazo? ¿Como el asado nuestro? No. El lechazo es el cordero lechal. Antes de los 21 días, antes de que empiece a tomar hierba, cuando toma leche solo. Por eso se llama lechazo, lechal, cordero lechal. Entonces el cordero lechal, antes de los 21 días, es cuando se come y se asa en el horno de leña y está exquisito. Por lo menos a mí me encanta, está exquisito. Es lo esencial de Castilla y León. Aparte de que tiene una gastronomía muy variada y luego tiene, en León está el cocido maragato. Es que todas las provincias, todas tienen su... Su encanto y su gastronomía. Bueno, ahí tenés un argentino cerca seguramente, que es Guillermo, ¿no? Aquí Guillermo está, sí. Es argentino. Ya te enseñó a tomar... Tres arroyos. Tres arroyos, aquí. ¿Y te enseñó a tomar mate o no? Es que no me gusta. No le gusta a nadie el mate, a nosotros nada más. Me gusta, no me gusta, no puedo. Me lo voy a probar hace tiempo. Es que no, lo encuentro muy amargo. Yo comprendo que decido, toma ese chiquitín. Marta, realmente ha sido un encanto hablar con vos. Un gustazo, que nos cuentes cosas de ese lugar. Por allí la excusa era la pandemia, pero nos gusta por allí que nos cuente gente que vive en otros lugares, cómo se vive, que nos muestre su lugar. Esto es lo que queremos. Así que realmente te agradezco muchísimo. Ha sido muy gentil. Más allá de las dificultades técnicas para poder comunicarnos. Bueno, no es fácil. Bueno, gracias a vosotros. Así que te agradezco muchísimo. Y bueno, lo que vos quieras, te mandan un saludo muy grande desde aquí de Tres Arroyos. La familia de Mirna y de aquí, que por supuesto, gente que queremos mucho y que nos hicieron el contacto para hablar con vos. Así que de parte de Graciela en especial, que fue quien nos hizo la gestión. Así que te mandamos un abrazo muy grande y lo que vos quieras contarnos en el final. Bueno, un abrazo a vosotros también. Bueno, y hacerlos saludar a Guillermo, que está ahí o no. Guillermo. Que se asome, que salude. Hermano de Graciela. Hermano de Graciela. A ver, Guillermo. Ahí está. Ahí está. Bueno. Un abrazo, Guillermo. Muchas gracias. Un abrazo para ustedes, chicos. Muy bonito el programa. Bueno, muy amado. Te he adaptado. ¿Te adaptaste bien a España? Sí. ¿Guillermo? Sí, llevo 20 años ya. Ya estoy acá, ya estoy adaptado. Bien. ¿Tienes un español más? ¿Sos un español más? Sí, sí, sí. Tengo ciudadanía. Sin problema. Todo muy bien. Bien. Bueno, ahora ella ya me dijo qué es lo que tengo que comer cuando voy. A vos, ¿qué es lo que más te gustó de ahí, de la gastronomía española? Sin duda, el lechazo. Eso, bueno. Entonces, vamos por eso. No, está buenísimo. Está riquísimo. Se deshace. Bueno, les mando un abrazo grandísimo a los dos y ojalá que nos podamos ver algún día personalmente. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Les esperamos por acá. Gracias. Un abrazo. Adiós. Gracias, Marta.